Nuevamente este año Bogotá se viste diversidad en conmemoración del orgullo LGBTI. Entre junio y julio estaremos celebrando el Festival por la Igualdad 2024 a partir del 21 de junio y hasta el 6 de julio. Programación para todos los gustos, por toda la ciudad y de todo tipo. Cultural, artística, deportiva, de debate académico y también social y cultural. Les invitamos a que conozcan toda la programación en www.enbogotasepuedeser.gov.co y que nos acompañen y sigamos insistiendo en que en Bogotá se puede ser.